Las obras de construcción del nuevo Ayuntamiento de Torrellas avanzan a muy buen ritmo. Los primeros trabajos comenzaron en enero de este año, en el mismo Solar, donde se produjo el fatídico accidente hace ahora casi seis años, cuando el balcón del antiguo edificio se vino abajo y causó la muerte de cuatro personas. Tras derribar el inmueble, el Gobierno de Aragón se comprometió a construir la nueva casa consistorial, destinando 660.000 euros. Las nuevas instalaciones tendrán espacios tanto para la corporación como para los vecinos de Torrellas. El Ayuntamiento ya lo veis, está muy avanzado, es una obra que va a quedar muy bonita, con unas instalaciones magníficas tanto para lo que es la corporación como para lo que es todo el pueblo, porque también tiene varios espacios públicos que destinaremos sobre todo a biblioteca y salón de actos. Hay alguna sala para asociaciones, contamos ya con despachos tanto para los servicios de urbanismo como los servicios sociales y los administrativos, por supuesto. Y pues bueno, es un edificio enorme, más de lo que pensábamos en planos, y la verdad es que muy bonito porque los arquitectos, como os contaba antes, han cuidado mucho la arquitectura, tanto en la parte delantera como en la trasera, han cuidado sobre todo mucho el entorno para que no destaque, ya que es un edificio muy alto y muy grande para las dimensiones que había la anterior, para que no llame tanto el entorno. La alcaldesa espera con ganas el traslado de las dependencias municipales al nuevo edificio, algo que podría producirse en abril de 2010. Ellos me dijeron otro día que estuve visitando la obra, que en abril del 2010 nos lo entregaran. Y por cierto hay unas vistas espectaculares de toda comarca. ¿Y luego quedamos al amueblamiento? Sí, el amueblamiento nos toca a nosotros y ya veremos a ver cómo lo hacemos. Si aprovechamos parte de lo que tenemos, que me imagino que sí, y poco a poco pues iremos amueblando el resto. ¿Cómo estaría que estar por el terreno que viene? Sí, en cuanto nos entreguen la obra nos trasladamos, porque es que tenemos unas condiciones muy limitadas allí en donde estamos ahora. Estamos muy bien, el sitio es muy soleado, pero claro no puedes ni tener una reunión con cualquier vecino por cualquier problema, porque no tenemos espacio y en cualquier sitio estamos un montón de gente. Entonces la verdad es que estamos ya con gánicas de venirnos. Entre tanto las oficinas del Ayuntamiento Torrellano continúan atendiendo a los vecinos en las antiguas escuelas.